Bueno, buen día. La recorrida es una recorrida normal que hacemos cada tanto, recorriendo las chacras de soja, revisando... En este caso vamos a revisar insectos, población de insectos. Y bueno, la hacemos en compañía del técnico de Copagrán, que nos está ayudando, digamos, en este primer ciclo de cultivo de soja nuestro, acá en la zona. Y bueno, vamos a buscar insectos, principalmente chinches y alguna cosa de esas. Tenemos muy reciente, hará unos 10 días, 7 días, una aplicación de fungicidas y también de insecticidas, pero algo muy por arriba porque habíamos encontrado muy poco hasta ahora. La verdad que el cultivo viene muy sano. Y bueno, es simplemente una recorrida rutinaria de revisación de cultivo. La verdad que el cultivo viene muy sano. La verdad que el cultivo viene muy sano. Bueno, el ejercicio que hay que hacer para hacer una estimación de potencial es contar plantas, que ya las tenemos más o menos, 250.000 plantas, dice que tiene acá, contar chaucha y después hacer chaucha y un promedio de granos también, porque hay algunos de dos granos y otros de tres granos. La verdad que el cultivo viene muy sano. 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 La verdad que el cultivo llega a través de un contacto de productores de Calima que con conocimiento de la empresa Copa Gran, hicieron contacto, que es una cooperativa agraria también, con años de experiencia en el cultivo, en todo lo que es el litoral oeste del país, y por lo tanto hoy comenzaron los contactos y empezamos a realizar un tema de relacionamiento y un aprendizaje de lo que es para ellos el cultivo de soja y nosotros nos comprometimos primero a la entrega de lo que viene a ser la semilla, de las variedades y hacer un seguimiento técnico y comenzar a tratar con la experiencia que tenemos de ir volcando nuestros conocimientos a todos los productores de la zona. Y la verdad que ha salido muy bien, están muy interesados, los cultivos están lindos, tuvimos un año con un inicio complicado, la siembra con algo con estrés hídrico en los suelos, luego se fue cambiando, mejoró en un enero con estrés hídrico y febrero, inicio de febrero también y ahora obviamente con la lluvia ha cambiado totalmente, la ventaja que tiene la soja que acompañó y compensó muy bien estos estrellas y la verdad que estamos frente a un cultivo muy lindo, y en general todos los productores de calima que hicieron el emprendimiento también veo la soja en muy buen estado. Y bueno, así comenzó y estamos siguiendo, tratando de cumplir un ciclo en este verano y bueno, para adelante que los productores de la zona vayan aprendiendo y continúen con este emprendimiento, que la soja es un cultivo que deja rentabilidad y que haciéndolo bien y también puede entrar en lo que es la rotación de estos suelos. No, 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 no. Pero tenemos muchas, muchas arañuelas, no había visto tanta arañuela, ¿eh? Ven caminando acá, ¿no? Sí, 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 está perfecto. Estos son, 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 este... Este es el daño de arañuelas, ¿eh? ¿Está? Daño, tela. Daño, tela. Este color de hoja es típico del daño de arañuelas. Yo lo vi de arriba. Sí. Y ya está. Y ya está. Sí. Y ya está. Y ya está. Bueno, por ahora estoy bastante conforme, se implantó muy bien, vino todo muy bien, el clima acompañado con las lluvias y todo lo demás, y ahora con un poco de incertidumbre sobre los rendimientos, que al no tener experiencia en la zona, todavía es un poco una incógnita de cómo va a rendir. Ahora hay que ponerse en campaña para conseguir los insecticidas, también hay un poco de chinche, que ya tenía una aplicación, pero volvió a aparecer, y el tema de hongos también. Realmente hay que estarle mucho encima, todos los días, y revisándola, y siempre se le va encontrando alguna cosita, lo que a veces es difícil también evaluar el grado, y si justifica o no realizar alguna aplicación. ¡Suscríbete al canal! Hace más o menos un año que vengo observando el tema desde abajo, para conscientizarme bien adentro del tema soja, pero no tenía datos ninguno, en el cual, en el transcurso del invierno, traté de contactarme, me contacté con CAF, y CAF me mandó a hablar con Copa Gran, en el cual tuve un gran apoyo por el gerente Pablo Sánchez, y como no soy egoísta en ningún tipo de tema, le dije al gerente Copa Gran que una golondrina no hacía verano en el tema soja, más que nada. Yo tenía una cooperativa y era cooperativista, y por lo tanto hablé con el gerente de la cooperativa, con Eduardo Sosa, con el ingeniero Javier Barrios también de Calima, y nos contactamos, hicimos, hice el puente entre Copa Gran y Calima, en el cual ya se agregaron más productores, y aquí estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.